Hoy me vino a visitar mi amiga Lesslie Luego de no vernos desde hace mucho Eh, Lesslie, pásame a mi gato, por favor Aparte de obsesionarse con mi gato Ella procede a decirme esto Oye, ¿y no te pensas de copiarle a Lesslie? Perdón Oh, por Dios ¿Por qué todo el mundo dice eso? Cero Nada Solamente lo tenemos del mismo lado Bueno, sí, ya basta Uy, ¿por qué hasta el flequito, eh? Y a mí se me ocurrió decirle esto Tú para que te llamas igual como ella, ¿ah, Lesslie? Y ahora, pensándolo bien El nombre de Lesslie McKenzie solo tiene una S Y mi nombre es Susy Por lo cual, mi inicial es la S Y si le agregamos esa S de mi nombre al nombre de Lesslie No puede ser Lesslie Y si fusionamos Lesslie con mi cabello ¡Leslie Polinesio! ¿Sabes qué significa esto? ¡Estamos dentro del multiverso! Suscríbete si piensas Si esta teoría puede ser cierta